¿Qué son los productores de queso y derivados lácteos? No teníamos una asociación y un grupo de asociatividad en un comité formado por prácticamente representantes de todo el territorio nacional decidimos hace dos años darle impulso a la asociatividad y hoy San Francisco Macorí en esta bella ciudad ganadera, ¿no? que es un logro de todos los pecuarios pues realmente hemos hecho una convocatoria y en la parte histórica San Francisco será la fundadora como ciudadano de este gran evento. En el día de hoy está aquí la cadena láctea completa. Están invitados la gente de La Codal, la gente de Leche Rica, están invitados la gente de Sosúa, productores de queso del este, del norte, del norte, del noroeste, cooperativa. Aquí van a venir personalidad del Instituto de Comercio, el director del Conaleche, de Confenagro, va a tener el decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el director nacional de ganadería. Van a tener la persona de Indocal que es el Instituto de Calidad de la Leche, vamos a tener la persona del Ministerio de Salud Pública en el doctor Hiciano. O sea, hoy San Francisco Macorí es como si fuera una fiesta calladita, pero a nivel nacional es una gran algarabía porque al fin el sector transformador lácteo va a tener una asociación que va a defender su derecho aquí contra los agresores e internacionalmente también contra el dumping o el dumping que es la competencia de leal de los grandes países. En la parte mía, es un orgullo decir que seremos el primer presidente de esta asociatividad a nivel nacional en la República Dominicana.